Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver cómo hacer tablas y cómo usarlas en Excel. Les pido que si les sirve el video se suscriban al canal y le den like. Y bueno, tenemos acá una tabla, una serie de casos, como si fuera una base de datos, con 20 casos, donde tenemos estas 5 variables, el número de casos del 1 al 20, el sexo de la persona, su nivel educativo, zona de residencia e ingresos. Y lo que queremos es poder trabajar un poco mejor con esta información. Entonces lo que tenemos que hacer es transformarla en una tabla. Yo la tengo acá dos veces, copiada es la misma tabla, para que vean qué es lo que pasa. Lo único que tenemos que hacer es venir a insertar y poner, bueno, seleccionamos esto y apretamos tabla. Y acá nos muestra toda la selección que hicimos, apretamos ok. Y acá tienen esta opción de si su tabla tiene los nombres de la variable arriba. Le vamos a poner que sí, porque tenemos los nombres de la variable. Y ponemos ok. Y ahí se nos transforma en tabla. Fíjense que se pone en este color celeste y blanco. Y también nos genera acá, la primera fila, el nombre de la variable. Y lo que nos permite hacer esto es varias cosas. Por ejemplo, ordenarla y también filtrarla. Por ejemplo, fíjense que está ordenada del caso 1 al 20, ya nos venía así originalmente. Pero si queremos, podemos cambiarle el orden. Por ejemplo, si ponemos acá clic en esta flechita y le ponemos ordenar de la A a la Z. Nos va a ordenar alfabéticamente. O sea, primero nos va a poner a los hombres, que vienen con H, y después a las mujeres con M. Y fíjense lo siguiente. Algo muy importante es que cada caso quedó como era antes. Por ejemplo, el caso 7, fíjense, el caso número 7 es un hombre secundario completo de nivel rural con 4.000 pesos de ingreso. Si ustedes lo buscan acá, fíjense que es el mismo caso. Y lo único que pasó es que nos cambió el orden. Es decir, si ustedes intentaron hacer esto acá, ordenando según esta sola columna, sin haber hecho la tabla, se les mezclarían todos los datos. O sea, ustedes podrían hacer eso, pero se les arruinaría la información. Lo que sirve esto es poder ordenar los datos como queremos, sin que se nos mezclen. Lo mismo podemos hacer si lo queremos ordenar al revés, alfabéticamente en orden inverso. Primero las mujeres y después los hombres. Y lo mismo pasa con los números, ¿no? De mayor a menor y de menor a mayor. Por ejemplo, si tenemos del ingreso más grande al más chico. Por ejemplo, esta es la persona que mayor ingresos tiene. Estas son las dos personas. El caso 1 y el caso 16. Los pueden buscar acá. Caso 1. Caso 16. Y además de eso, otra cosa interesante que podemos hacer es ordenar a partir de más de una variable. Por ejemplo, sería así. Por ejemplo, venimos y ponemos sort, custom sort. Y acá nos aparece esta opción. Y le vamos a pedir, por ejemplo, que en vez de ordenar, vamos a ordenar primero por sexo. Y además, también le vamos a agregar un segundo nivel, que va a ser por nivel educativo, por ejemplo. Ponemos ok. Pueden hacer todos los niveles que quieran. Poder cambiarle el orden alfabético y de los valores. Y fíjense lo que pasa ahora. Nos ordena primero a los hombres y después a las mujeres. Y el segundo nivel es que adentro de los hombres, primero a los que vienen con el nivel 1, universitario completo. Después con el nivel 2, secundario completo. Y después con el nivel 3, secundario incompleto. Y lo mismo adentro de las mujeres. Adentro de las mujeres, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ah, fíjense también que esta variable nos la ordena en 1, 2 y 3 porque yo le puse 1 punto universitario completo. Porque si estuviera en orden alfabético podría llegar a ser distinto. Además de eso, otra cosa que pueden hacer es muy interesante, es filtrar. Si ustedes no quieren ver todos los casos, por ejemplo, digamos que les interesa solo analizar a las mujeres, lo que pueden hacer es venir acá y poner, acá están los filtros. Deseleccionamos a los hombres, nos quedan seleccionadas solo las mujeres, ponemos ok. Y fíjense que ahí desaparecen todos los hombres, nos quedan solo las mujeres. Esa es una forma de filtrar. O sea, con esta opción tienen para sacar el filtro. Y otra opción también muy interesante es, si ustedes ponen filtrar, lo que pueden hacer es venir a filtros a partir de números. Y le podemos poner que sea, por ejemplo, menor o igual que tal valor, o mayor que un valor, o entre tal y tal valor, o los 10 más altos. Por ejemplo, si le ponemos top 10, nos va a mostrar las 10 personas con mayor ingreso. Serían estos casos, el 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 10, el 11 y el 16. Entonces serían las 10 personas con más ingresos, por ejemplo. Otro filtro que podemos, vamos a sacar el filtro, ahí lo sacamos. Y otro filtro que podemos tener, por ejemplo, es si queremos que sea mayor que, pongámosle 4.000. Los que tengan más de 4.000 de ingresos, fíjense, ahí nos dejan los que tienen más de 4.000. También podemos hacerlo con promedio o con percentiles. Hay muchas opciones, así que les dejo que ustedes lo exponen. Por ejemplo, esta opción es para que nos muestre todos los que están por encima del promedio. Estos serían todos los que tienen más ingresos que el promedio. Fíjense que el promedio sería 3.800, así que todos los que tenían más de 3.800 estaban ahí. Y eso más o menos es toda una introducción a lo que pueden hacer con análisis de tablas. Y a partir de esto también les recomiendo que empiecen a trabajar con tablas dinámicas, que es lo que vimos en el video anterior. Así que esto es todo y espero que les sirva.